¡Ay mi madre! Juno Colón para Lucha Libre Online y tengo el honor de entrevistar, miren bien, a el campeón Saban Oh Juno, 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 tú estás viviendo debajo de una piedra te faltan por lo menos 5, 6 logros, mira, me presento como el campeón nada más Mira acá, ¿con quién tú te crees que tú estás hablando? Aquí todo el mundo vio que hasta tu gobernador lo reconoció como el luchador del año ¿Cómo que el campeón nada más? Número uno, vamos a... ¿Quién te dio permiso para usar los colores del nuevo orden? Bueno, por muchas veces, párense atrás de Juno por si se pone guapo pero dime Juno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues está bien, vamos a presentarlo como es, como un hombre, ¿verdad? El luchador del año 2022, otorgado el premio por el gobierno de Puerto Rico especialmente la Oficina de Recreación y Deportes y la Comisión de Lucha Libre Claro que sí 2022, Saban Lo primero, está mejor, sigue siendo basura, porque sale de tu boca, pero suena mejor y lo primero que quiero decir frente a estas cámaras es ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Especialmente a ti, ¿dónde está el muchacho tuyo? Luchador del año, lo sabes tú y lo sabe todo el pueblo de Puerto Rico Tengo algo que decir, pero no sé si decirlo, pero bueno Que lo diga, ¿verdad? Pues tengo que decirte que una de las personas que iba a votar en esa premiación era este servidor y no estuvo presente en la votación por condición de salud Y quiero decirte que si posiblemente no hubiese votado por usted Si tú hubieses tenido la oportunidad de votar, yo hubiera tirado el premio al Zafá Combo Hubiese tenido cero, cero valor Y primero que nada, yo me imagino por quien te hubieras votado Te hubieras votado por intelecto cinco estrellas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Porque mira lo que va a pasar ahora al muchachito tuyo Al muchachito de Guanadilla El 29, en la Pepín Cestero de Bayamón Lo he dicho una y otra vez La Pepín Cestero de Bayamón no es una iglesia No lo es Pero para la lucha libre es tierra santa Y ese mismo día ¿Qué va a pasar? Voy a coger al muchachito tuyo Y le voy a arrancar el campeonato de las manos Y luego te lo voy a restrear en la cara A ti y a todos los que no me apoyan Mi reclamo como el verdadero campeón ¿Todo opinan igual? Nosotros estamos bien seguros de lo que el campeón va a hacer Suéltate un poquito para que puedas respirar Y te llegue un sillón al cerebro y diga palabras con luz Si no estás con el nuevo orden Estás en su contra Claro lo sabes muchachos Está caliente esto Este sábado Este sábado en la Pepín Cestero de Bayamón Donde va a estar el nuevo orden Y el luchador del año Sábado Eso es muy h喔 Y el mismo número Claro Esto no es Breton Cestero de Bayamón Eso no importa Son La Lo 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 Lo